¡Uh! ¡Uh! ¡Toda la talla! Los cuatro Con la charanga vanera ¿Qué balacera? Oye, dime Esta talla que está afuera, tú sabes Yo sé, para tú le digas El chamaco super ok Vamos Para querer correr sin tener tu lado Ni traer historia Para tú quieres ser el que se ha llevado Toda la gloria Para querer ser tú Más que yo, más que este, más que aquel Para querer jugar a ser tu Dios Si yo no siempre Por eso Lo que tengo yo Me lo gané yo Soy el que cayó Y se levantó Lo que tengo yo Me lo gané yo Soy el que cayó Y se levantó Repítelo otra vez Lo que tengo yo Lo que tengo yo Yo mismo Soy el que cayó Y se levantó Y se levantó Ay, patule, no lo disimule Vamos a darle con to' Tú sabes, tú sabes Mira, pa' que no especulen Tú no estás pa' duro Todavía hechos Pa' qué Pa' meter el guante Pa' meter el pecho Pa' arriba, patule Que camine el derecho Pa' meter el guante Eso Estos son los cuatro Pa' meter el guante Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Ahora cómo te mantienes Ajá, tú no llenas Ajá, tú no suenas Que yo reviento La valla Y tú Te vas a cortar la pena Ajá, tú no llenas Ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Ahora dime Quién te recogió La ropa ¡Viva!